¡Échale el mariachi! Hola, somos Eliazar y Leti Garza. Las voces del Señor. Y estamos aquí para presentarles nuestro ministerio que tenemos aproximadamente 15 años de servirle de tiempo completo. ¡Échale su rostro sobre ti! El enfoque de nosotros, mío y de Leti, es a los matrimonios, para que salgan adelante a través de los problemas que puedan venir. Muchísimos frutos de bendición, especialmente para nuestro matrimonio. Y la enseñanza de cómo compartir como matrimonio. Para nuestros hijos también, es una bendición. Para nuestros hijos. Cómo el Señor nos ha llevado de su mano y cómo a través de nuestro ministerio, a través de nuestro ejemplo, como matrimonio. Otros matrimonios puedan salir adelante también. Él te salvará. Dios de los ejércitos te defenderá. Y en su mano fuerte. Él te sostenerá. ¡Sí, Señor! Es difícil, pero no imposible, porque sabemos que cuando estamos tomados de la mano del Señor, el Señor nos da la fortaleza para seguir adelante. Que Dios te bendiga. Algo fuerte en nuestro ministerio es que cuando llegan a prueba, cuando llegan a la lucha, siempre decimos... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para nosotros es un privilegio estar aquí con ustedes. Les agradecemos y también sé que es una bendición de la Madre Angélica también que nos recibe en su casa. De toda obra mala, Él te salvará. Dios de los ejércitos te defenderá. Y en su mano fuerte. Él te sostenerá. Échale. Pero bien mexicano, ¿eh? Bien mexicano. Emphasize. Ok.